Hola, soy Julio Catalán Magni y quería contarte algo. En el año 2014 acompañamos una iniciativa de Florencio Randazzo de Alcohol Cero. Sin embargo, aún no hemos logrado darle sanción. Para nosotros es importante que entiendas el valor de esta ley. En el año 2015, un promedio de 21 personas por día perdieron la vida en accidentes viales. Estamos hablando de 7.500 personas anuales que pierden la vida en accidentes de tránsito. Por eso en esta oportunidad volvemos a impulsar la Ley de Alcohol Cero, una ley que te brinde seguridad a vos y a los que más querés. Gracias por ver el video.